Bueno pues hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor que se trata de Isahar Roldán, es todo un artista, estuvo hace dos años, estuvo aquí en los estudios con nosotros y nos mostró muchas de sus obras, la verdad es que ahí en la zona de Málaga, sobre todo en la costa en toda la costa lo quieren muchísimo, es un artista ya consagrado, allí donde los alcar, de donde expone lo quiere, lo mima, bueno y todo el que lo conoce porque es genial, además tiene una gran energía, una gran fuerza también espiritual que lo plasma en su sobra y por eso no solamente pinta sino que también pues le mueve lo que es el mundo del yoga y esa técnica para ayudar a los demás, pues le damos la bienvenida a Isahar, bienvenido Isahar, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Ya te veo, ya te veo, que estás genial, ya te veo muy bien, que me dices, claro, que trabajas muchísimo, que no has parado, ¿no? Claro, no he parado lo que es el movimiento de mi obra, del Roldanismo, no he parado pero simplemente un trabajo muy a veces duro, a veces gratificante, el mundo del arte, pero bien, yo estoy contento con los resultados que... Claro, pero tú tienes doble ventaja Isahar, porque que no te... Claro, los artistas pues me voy un poquito por las musas, ¿no? Que les llegue la inspiración, pero tú dices, no me ha llegado ninguna inspiración para pintar, pues me voy con el yoga y entonces vas haciendo el balance, ¿no? Vas equilibrando un poquito... No, además el yoga es muy necesario para mí, es muy necesario porque es como un poco ese rincón donde yo me conecto con mi interior y es donde ya va saliendo y va fluyendo lo que yo quiero pintar, lo que yo quiero expresar, está todo dentro. Claro, es que además lo necesitamos cada vez más, porque mira, con toda esta vida que llevamos de estrés, todo el mundo trabajando con los niños, la casa, el ordenador, todo el día que eso ya es muchas veces que es como ya como una enfermedad, ¿no? Porque te crea como adición y los teléfonos móviles que no podemos dejar de contestar, no podemos dejar de escuchar las llamadas, nos ponemos nerviosos y nos lo dejamos atrás, es que llevamos una vida un poquito de verdad frenética. Es como una programación que incluso te da como miedo de no saltarte el móvil, el estrés, yo en el mundo del arte lo que he descubierto es que tienes que apagarlo todo, tienes que centrarte en tu interior y dejar que fluya eso mágico que lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar conciencia cósmica, lo puedes llamar lo que sea, pero hay algo que te va empujando. Claro, tú vives en un entorno muy bonito que es Cártama, que Cártama y todos los pueblecitos alrededor son preciosos y también yo creo que eso también, ¿no es fuente de inspiración para ti vivir ahí en estos paisajes aquí de Málaga? Por supuesto, por supuesto, además esta obra está plasmada con los colores de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, de nuestra Málaga. Mi pueblo es un pueblo pequeñito, un pueblo grande, pero a nivel pueblo. Sí, eso es el encanto. El encanto de los pueblos andaluces, de la gente, a mí me gusta mucho, yo estoy enamorado de mi tierra. Lo que pasa es que para yo engrandecer mi trabajo tengo que sacarlo, tengo que expandirlo. Pues sí, verdad, que llegue al extranjero y a todo, verdad, que nos podamos recrear en el mundo entero, que se pueda recrear y admirar, ¿no? Claro, claro. Y me gustaría preguntarte también cómo, bueno, desde que yo te conozco, cómo ha ido evolucionando como artista, ¿no? ¿Cuál ha sido, cuál consideras tú, no? ¿Qué ha sido esa evolución, no? De hace a lo mejor dos o tres años al día de hoy. Pues mira, te comento un poco. La evolución ha sido muy sufrida, ¿vale? La evolución ha sido un trabajar duro, un ser constante y un ser... Buscar siempre esa perfección que al final no existe, porque es lo maravilloso de esta vida, que no hay nada perfecto. Simplemente la actitud que tú le pongas y como tú lo veas. O sea, mi obra ha ido evolucionando de una manera muy, digamos, compleja, muy absorbiendo, restaurando, volviendo a romper, volviendo... Esto no me gusta, esto sí, esto no... Y como te pases un poquito, ya gracias al trabajo. Es un poco como esa guerra que tenemos interior, los artistas de... El cuadro está terminado, el cuadro todavía no... Ha sido una evolución muy grande. He mejorado la técnica, he conseguido estudiar lo que es dentro de mi capacidad el plasmar el mundo de los sueños, el plasmar las emociones, trabajar mucho con las emociones, todo eso va plasmado en pintura y en paisajes surrealistas de los sueños. Me gusta mucho trabajar el método que nos dejó uno de los grandes maestros, Salvador Dalí, que es el método de paranoia crítica. Ese método va a través de los sueños y a través de esas figuras o esos paisajes misteriosos que están dentro de la psique humana. Eso es lo que yo trabajo, unir la psique humana con la espiritualidad. Y todo está en el interior, todo está en querer parar, observar y tragar un poco lo que te transmite. Ya veo que tienes hasta tu atrapasueño ahí colgado. Claro, porque los sueños hay que atraparlos. Yo pienso que si tú no vives tu sueño, vas a vivir sueños de los demás. Pero la vida es eso, es vivir sueños. Qué bonito lo que dices. La verdad es que sí que ha evolucionado muchísimo, Isa. O sea, hablando contigo, vemos tu evolución y a mí me encanta. Hoy también estás aquí por un motivo muy especial y es que próximamente, el día 3 de noviembre, que coincide además con mi cumpleaños, Isa. Sí, qué bien. Fíjate que tiene una exposición muy bonita. Me gustaría que me hablaras de ella para que todo el mundo que quiera ir y admirar tus obras, porque es un trabajo, me decías, de 5 años, nada más y nada menos. O sea, que va a merecer la pena ir a visitarla. Háblame de esta exposición que vamos a ver. Es un trabajo intenso de 5 años, donde ha habido sus subidas, sus bajadas. Es que yo creo que es necesario que haya también momentos que te vienes abajo como persona, que tienes problemas, porque todos tenemos nuestros problemas. Y yo creo que el problema te tiene que hacer crecer, te tiene que hacer subir escalones, si no te quedas abajo. Y lo bueno del arte es que como tú plasmas cómo te sientes o cómo ves la realidad en ese momento, pues te sale el don de la pintura, te sale esa obra maravillosa. Y tengo un trabajo muy intenso que va sobre por qué me pasan estas cosas, o por qué estoy en un momento bajo, o por qué la gente de mi alrededor, porque también la gente me inspira, o los momentos, las alegrías, las penas, los amigos, las familias. Y todo eso va plasmado un poco dentro de lo que yo siento y dentro de lo que yo sueño. Es muy importante. En esta obra la gente va a aprender mucho a que hay algo más, que hay un velo que no somos capaces de apartar la cortina y percibir. El arte ayuda. Claro, también me ha llamado mucho la atención porque precisamente el cartel es un desnudo, entonces muchas veces hay que desnudarse y quedarnos tan como somos, como es la persona. Y también es un poco lo que también quieres transmitir, que te vean como tú eres, lo que tú das y es así, que me ha encantado porque es precioso. Bueno, lo vamos a enseñar a cámara, aunque tenemos muchas imágenes que luego nos vas a definir. Os voy a contar un poquito sobre esta, que es una de las que estamos viendo en una de las obras que se expone el próximo día, 3 de noviembre. ¿De cuántas obras es la colección? Más o menos vamos a intentar poner 32 o 33 obras, por problemas de espacio o de, según calculemos, unas 33 o 34 obras, depende. Algunos dibujos también, porque los dibujos es el alma, es como el cimiento de la obra. Y la verdad que estoy muy contento. Este es el cartel, el cabeza de cartel, que se llama El espíritu del sexo. Y es una obra surrealista. Está motivada en lo que es el sexo entre dos personas. Y ahí puedes verte tú reflejado como hombre o como mujer, o como las dos partes, porque cada persona tiene su parte femenina y su parte masculina. Y es muy bonita. Y aparte trae mucho mensaje surrealista que no puedes percibir, a no ser que tú respires y sientas la obra y sientas lo que te transmite, que es lo que trata el arte. Hay muchas obras muy interesantes. Que habíamos comentado antes lo que es el colorido, ¿no? Que yo recuerdo en tus obras anteriores que nos mostraba, pues que había mucho rojo, muchos verdes, muchos colores muy intensos, ¿no? Y ahora vemos como refleja a lo mejor esa madurez, ¿no? Y está aquí, ¿no? Vemos el colorido que también ha cambiado mucho, ¿no? Has cambiado un poco el color. He cambiado un poco la técnica porque en esta obra, en teatro cósmico, que es como se llama en la exposición, en teatro cósmico quiero plasmar esos colores que están debajo de la oscuridad. Porque la oscuridad es la esencia de la luz, pero tiene que haber oscuridad para que haya luz. Si no, no podríamos apreciarlo. Ese equilibrio es lo que yo he querido plasmar en teatro cósmico. Aparte de todo el contenido metafísico y todo el contenido conspiranoico, siempre desde una perspectiva de profundo respeto y de profundo llamamiento a la evolución espiritual de las personas. Trato mucho el color amarillo, el color naranja, el color del sol. Trato los colores diluyendo la sombra con los matices para que te den una perspectiva de profundidad hacia el interior, que es lo que me gusta a mí pintar. A mí me gusta pintar hacia adentro, lo que yo siento. Pues la verdad es que es precioso. También vamos a comentar algunos otros, si te parece. Quizás alguna de las imágenes que tú nos has cedido para emitirla en este espacio. Entonces, ¿qué te parece si me comentas algunos más? Pues mira, te voy a comentar, por ejemplo, hay un retrato muy especial que le tengo mucho cariño. Es que estamos viendo en pantalla, ya lo estamos viendo. Ese retrato resulta que es de una persona, un gran amigo mío, que es de Málaga, es un ancianito, como veis, es el rostro de un anciano, pero que es un gran sabio, es una gran persona. Es un hombre que se dedica a ayudar a los demás. Él pide, es una persona que vive en la calle, que vive con la gente y tiene una trayectoria de vida muy interesante. Es una persona que es un sabio. Yo un día iba por Málaga, te lo cuento como anécdota. Sí, por favor, que me encantan esas anécdotas. Iba por Málaga y me encontré con ese señor pidiendo, estaba pidiendo sentado en la calle y yo veía a la gente paseando para allá, para acá, con las bolsas de las compras, vestido bien, limpio, las familias, mirando escaparate. Y me dio cosa fijarme en ese hombre, lo miré a los ojos y el hombre me miró a mí, me acerqué y le di cincuenta céntimos, pero digo, es que es muy darle cincuenta céntimos y irme, voy a preguntarle algo, voy a indagar un poquito. Me senté a hablar con él, increíble. Elena, estuve media hora hablando con él. Empezó a hablarme, contándome su vida, y yo solo lo escuchaba y me transmitía una cosa, me di cuenta de que ese hombre tenía algo que yo conocía, tenía algo como si, no sé, algo muy místico de otra vida o de algo y me fui haciendo amigo de él, le dije yo un día, Carmelo, un día le voy a hacer yo a usted un retrato. Y me dice, ah, muy bien, muy bien. Y cada vez que voy a Málaga me acerco, le echo lo que tenga, 20 céntimos, 30 céntimos, porque yo también, los pintores también estamos... Como todos los artistas, más fiestos que hablamos, ahora vamos a poder decir, ¿no? Y le doy mi... Pero vaya, hay veces que no le doy nada, simplemente me siento a hablar con él y ese hombre me transmite a mí una sabiduría. El retrato se llama La mirada del sabio y es uno de los trabajos que más me enorgullece a mí mostrar en esa... O sea, que ya se lo has hecho, lo tienes ahí, ¿no? Lo tengo y lo vamos a ver en teatro cósmico. ¡Qué bonito! También te puedo hablar de otras obras que tengo, por ejemplo, a ver, tenemos... Es que no sé, hay tantas obras... Te hablo de... Tengo una que son como dos caras, una mujer y un hombre. En medio tenemos un reloj de arena y en el reloj de arena cae como un bosque, ¿vale? Imagínate, un bosquecito cayendo desde arriba y cuando llega abajo se convierte en una ciudad. Es súper bonito. Está lleno, adornado con caravera, está... Tiene algunos fetos. Tiene fetos también como representando la creación humana. Es un trabajo súper bonito y súper misterioso porque yo voy plasmando, yo... Es que, Elena, te digo en serio, a veces parece que entro en una especie de éxtasis o de iluminación y plasmo y luego me doy cuenta y digo, ¿Cómo he pintado yo esto? Si no, tenéis cuenta que me parece inducido, ¿no? Parece, sí, parece algo muy mágico. Que te induce las musas, ¿no? Eso es las musas, claro. Eso es las musas, pero lo interesante es que esas musas las puede alcanzar todo el mundo. El artista lo plasma, igual que el carpintero, igual que... Todo el mundo tiene esas musas, es un momento de inspiración. En el arte se plasma mejor, bueno, mejor. Es más como... Más visible, porque estás pintando. Pintando. Pero yo creo que el artista nace, ¿eh? Aparte que tú prefieres que estudies, que te vayas a viajar, que estudies todas las técnicas y tal, pero yo creo que hay que nacer también artista, ¿no? Creo que sí. Yo espero no que buscarme en eso. Si nos llevo toda la vida ahí tropezando. No, yo creo que tú vales un montón y que al final lo conseguirás, ¿no? Porque, claro, tú sabes cómo es la vida también aquí en España, ¿no? Que el arte quizá es un poquito más, no sé, tan promocionado, ¿no? Como en otros países, Italia, que es la cuna del arte, ¿no? Pero poco a poco al final se consiguen. Se consiguen. Han salido muy buenos artistas de aquí, de Málaga también. Sobre todo aquí, de Málaga, porque aquí nació nuestro Pablo Picasso y tenemos grandes artistas. Yo conozco a grandes artistas, pero claro, cada artista va en su camino y no podemos lo que es emborrachar nuestra obra juntos. Cada uno va por, aunque nos apoyemos. Cada maestro tiene su librito. Claro, aunque los artistas nos emborrachemos entre nosotros, pero no de manera con la obra. Y hablo en plan de broma. También, el vino también te lleva un poco a las musas. Pero claro, todo sin abusar y todo sin... Sí, estupendo. Vamos a recordar una vez más, si te parece, dónde va a estar el lugar, el sitio y tal, para que las personas que entiendan de arte, que les guste, que puedan ir a mirar. Además, va a estar dos meses, me has dicho. Va a estar dos meses, una suerte. Que podrán ir durante dos meses y si no, pues llamarte o en tu correo electrónico y tal. Claro, mi Facebook puede servirme. O alguien quiere comprar también una de tus sombras. Claro, por supuesto. Porque también me decía que tienes algo muy curioso nuevo también, que has hecho unas tazas con los cuadros, ¿no? Que eso también es más atractivo, estar desayunando, tomándote con tu tacita y ve la obra, ¿no? Y ve la obra, también. Tenerla ahí en tu mano. Vamos a poner algo de souvenirs, porque también es un poquito más asequible para el personal, porque hay gente que se puede llevar un cuadro, pero estamos hablando de cuadros ya más de 1.000 euros, ¿vale? Cualquier persona no puede adquirir una obra, a no ser que tenga un tipo de nivel o un tipo de que le guste ese tema y lo vaya trabajando. Pero para la gente más sencilla o de un nivel más... Que se puedan llevar algo tuyo, ¿no? Se puede llevar una pequeña taza, además baratita, se puede llevar algunos postes ya, e iremos preparando. Qué bien, bueno, cuántas cositas. Entonces, la cita es el próximo día, 3 de noviembre. El 3 de noviembre, sí. Y será en Alourín. Alourín de la Torre. ¿Qué sitio? Explica dónde está, en qué sitio está. Está en la finca, en la finca El Portón. Eso está en el mismo centro de Alourín. Además, un sitio precioso. Y toda la gente que quiera venir va a disfrutar. Bueno, especifica, porque está Alourín de la Torre, está Alourín el Grande. El Grande. Especifica, porque no se nos vayan a ir a otro Alourín. Claro, claro, no es Alourín de la Torre. Aquí también, muy cerquita, muy... Y aparte de ver una gran exposición, un gran trabajo de cinco años, se va a nutrir de lo que es la cromoterapia, que ya sabes que es otra de mis grandes pasiones. Es verdad. Lo que te hacen los colores, a través de las emociones y del alma, es lo que yo estudio. Y tengo un proyecto muy grande de hacer clases con yoga y con terapia de colores. Todo eso va plasmado. Además, yo haré una pequeña introducción, pequeño, sobre todo en la inauguración. Haré un poquito, un poco... Que hablaré, contaré un poquito sobre la obra. Bueno, lo vas a hacer divinamente. Yo ese día, no sé si podré asistir, pero iré otro día, te llamaré para que me muestres la exposición. Por supuesto, tenemos dos meses. Claro, además estás cerquita, coges la carretera y en un plis-plas estás ahí en Alourín. Ahí disfrutamos también de esos pueblos de aquí de Málaga. Pues muchísimas gracias por venir, por dedicarnos parte de tu tiempo y de verdad te deseo muchísimos éxitos con esta nueva colección, estas obras y que te deseo también el triunfo, que te conozca todo el mundo. Así que hoy día con internet, cada vez también tenemos esa ventana abierta al mundo entero. Pues muchísimas gracias y felicidades por tus nuevas obras. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos.